Lo que estamos observando no es el ingreso a un barrio que no esté urbanizado, que tenga calles improvisadas, sino es la colectora de Ruta 66 al ingreso a la ciudad de Palpalá. Como podemos observar, es impresionante la cantidad de baches que presenta de grandes dimensiones y profundidad, por lo que los automovilistas tienen que tratar de evitar para no dañar sus autos y correrse hacia los costados sin respetar la línea divisoria, lo que puede provocar algún accidente. Es impresionante la cantidad de agua que se emposa en este lugar, como así también los cráteres que se forman en esta parte de colectora de Ruta 66. Deben ser aproximadamente 8 metros, donde la cinta fáltica está totalmente dañada y no se puede observar ya casi los rastros que quedan de ella, sino solamente tierra y cráteres que están en esta Ruta 66 en el lado de la colectora.